Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Tú de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo y contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar al respecto de El Coach Rebelde Gana Más. No sé si se pueden aquí poner caritas y efectos, pero en este sí tengo efectos. Puedes ver... Bueno, no se ve. El Coach Rebelde Gana Más. De eso vamos a hablar hoy. De hecho, un libro que estamos leyendo el día de hoy es... Aquí está... Los Rebeldes Mandan. Los Rebeldes Mandan de Chip Conley. Literalmente vas a aprender por qué es importante promoverte como coach y como sea en tu negocio de manera muy, muy diferente al resto. Esto es un hecho hoy en día, señores y señores. Gracias por conectarse, David, Saúl, Karina, Rafael, Guillermo, Nancy, Rafael. Por aquí también el Coach Rebelde es el que gana más dinero. ¿A qué me refiero con el Coach Rebelde, chicos? Aquella persona que se promueve de manera distinta. ¿Qué puedes hacer para promoverte de manera distinta? Bueno, hoy te voy a dar algunas recomendaciones importantes. Déjame tus comentarios si quieres que... O más bien si tienes alguna pregunta al respecto de esto, de cómo ser un coach en estos tiempos modernos. Ya no podemos utilizar las mismas técnicas aburridas. Ya no podemos utilizar las mismas técnicas de siempre si queremos hacer buenas ganancias. Hay que aprender a diferenciarnos. Y no solo con tu propuesta de marketing. No solo con tu gancho de marketing. También hay que aprender a diferenciarte con tu energía. La manera en la que promueves. La manera en la que entregas tus programas y productos. Literalmente estamos vendiendo a una generación que está súper aburrida, que necesita entretenerse, que está distraída, que necesita cosas divertidas si quieres generar ventas. Dale compartir a la transmisión. Dice, buenas gafas. Dice, Fernando, muchísimas gracias. En esta transmisión de la fanpage, si quieres ver, ahí tengo las gafas. Las gafas oscuras o lentes. No sé cómo le llaman en tu país. Ser disruptivo. Exactamente. Tienes que tener algo distinto, incluso para trabajar con tu equipo. Algo que estaba leyendo, que me gustó mucho de este libro de hoy, de Chip Conley, de Los Rebeldes Mandan, es que los rebeldes tienen visión. Tienen una manera de hacer las cosas diferentes, de llevar a la gente hacia algo inspirador, hacia algo que los mueva, señores. Necesitamos que tu gente, que tus clientes, que tus prospectos, que la gente que le das coaching se mueva, que te recomiende, que sirva, que haga algo con tu contenido. Durante mucho tiempo, algunas personas compraban mis cursos y nunca hacían nada. Hoy en día tengo que buscar maneras para que hagan cosas y tengan resultados. De hecho, por eso, las próximas semanas a nuestros afiliados les vamos a estar regalando cosas como lentes de tres dimensiones, lentes de realidad virtual se llaman, y otras cosas, iPhones y cosas por el estilo, todas, todas las semanas regalándoles para hacer cosas distintas, para hacer cosas divertidas. Hoy, por ejemplo, el cumpleaños de uno de nuestros vendedores, Luis Rizo, y grabamos un video, literalmente, y lo publicamos en las redes del cumpleaños de uno de nuestros vendedores. Todas esas cosas ayudan a que tu negocio crezca, que tu empresa crezca, aunque no lo parezca, literalmente. Te voy a dar algunos consejos que me gustaron mucho, aquí, de la persona, o del coach, más bien, que es rebelde. El coach que es rebelde hace cosas como crear una cultura constante de cambio, crear programas de recompensa altamente motivados. Hay empresas que pagan a sus, además de con el sueldo, a sus empleados, a su equipo de trabajo, con Harry Davidson, o con BMWs, o con relojes Rolex, o con anillos de oro. Literalmente, ¿qué tal si a ti se te ocurriera pagarle a tus empleados, si llegan a ciertas metas, metas agresivas, obviamente, metas rebeldes, metas disruptivas, si tú llegas a 5 mil dólares en ventas, a 10 mil, a 20 mil dólares en ventas, ¿qué tal si yo te digo que tú puedes obtener un iPhone, por ejemplo? Si tú llegas a 50 mil dólares en ventas, ¿qué tal si yo te digo que tú puedes obtener una computadora, o la cámara de tus sueños, si eres fotógrafo, por ejemplo? ¿Qué tal si yo te digo que, ¿qué más te puedo decir? Si vendes 70 mil dólares, te puedes ganar un automóvil. Si vendes 100 mil dólares, tú escoges la marca, un BMW, por ejemplo. Ese tipo de cosas son disruptivas absolutamente, son rebeldes. Aprende a crear cosas tremendamente divertidas, tremendamente rebeldes para ti, para tus clientes, para tu equipo, para la gente que las hace coaching, porque eso te va a ayudar a generar muchos mejores resultados. Definitivamente, estamos en esta era de estar aburridos, en la era de estar distraídos, tenemos que aprender a divertirnos y a entregar cosas distintas, más que diversión, entregar cosas que mantengan la atención constante de tus clientes, de la gente que hace coaching, de tu propio equipo de trabajo. Muy importante, señores. Héctor, yo quiero ser coach. Para toda la gente que quiera aprender a vender sus programas de coaching y ganar dinero del coaching, entonces, te pido que me mandes un mensaje y te mandamos el webinario gratuito, donde te enseñamos los 16 pasos, nuestro sistema privado de 16 pasos, para que puedas ganar dinero como coach. Te pido que si quieres generar ingresos con tus programas de coaching, lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje para que te mandemos el webinario 100% gratis de cómo ganar dinero como coach. Otra cosa que me gusta, además del desarrollo de programas de recompensa, realizar eventos especiales, como cenas corporativas, actividades familiares, en partes temáticos, asistir a un evento deportivo profesional, etc. Estas cosas ayudan a que la gente esté apasionada. No solo el empresario debe ser apasionado, debe de buscar actividades que todo el tiempo hagan que tu equipo también esté apasionado. Si quieres ser un coach, vas a necesitar de altos ingresos. ¿Cómo afectaba tu personalidad tener tanto dinero? Dice Álvaro. Ah, bueno, sigues haciendo preguntas como ayer. Pues bueno, Álvaro, ¿qué te puedo decir? Al principio, nada. Al principio me hizo una persona depresiva, una persona triste, una persona que estaba todo el tiempo sumergida en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso me hizo súper divertido, la verdad. Me hizo, no sé, una persona con mucha más seguridad y confianza en mí, una persona que quiera aportar más, una persona que quiere impactar más, que ya deja de pensar en, ay, ¿cómo voy a pagar las cuentas? Y empieza a pensar en, ay, ¿cómo voy a hacer para que lo que yo he aprendido llegue a millones de personas en el mundo? Así ha impactado mi personalidad. Obtener algunos ingresos. Silvana Ramírez, yo quiero ser coach, fantástico, mándame un mensaje y con todo el gusto te ayudamos a que puedas hacer ingresos por internet. Carlos, por ahí conectándose, gracias, gracias por conectarse, denle compartir a la transmisión. Tienes que ser muy divertido si quieres generar altos ingresos. Tienes que moverte muy rápido si quieres generar altos ingresos. Tienes que promover fuertemente, pero promover de maneras distintas si quieres generar altos ingresos. De verdad, todos esos son los consejos que te voy a dar en esta noche. ¿Qué otros consejos te puedo dar para ser un rebelde, para ser un disruptivo? Atender rápido, agilidad, eso me gusta muchísimo, agilidad, haz competencias de agilidad, de ver quién se mueve más rápido, de ver quién vende más rápido. Haz un, hoy por ejemplo, hicimos un boiling room, le llamamos, ¿no? Todo el equipo trabajando en un mismo lugar, y eso lo vamos a hacer más a menudo, todo el equipo de personas trabajando en un mismo lugar, atendiendo clientes, llamando personas, haciendo negocios, cerrando negocios, haciendo competencias, de ver quién se rama negocios, haciendo divertida la labor. No tiene que ser aburrido el trabajo, no tiene que ser aburrido el negocio, puede ser tremendamente divertido. Si quieres ser un coach, manda un mensaje, con todo el gusto del mundo te ayudamos, comparte esa transmisión, ya vamos a estar en, en Guadalajara, en el episodio 600, de El Club de la Mente, celebrando, celebrando, este fantástico episodio 600. Si quieres asistir y aprender, cómo pasar de ser un godine, hasta ser un empresario, manda un mensaje.